¡Hola a todos, mis queridos kinderianos de luz! Bienvenidos a un nuevo video de SISUR TITITAI. Como pueden ver, hoy vamos a abrir este paquete, que la verdad moría de ganas porque ya tuviera uno en mis manos. Son ocho huevitos de Kinder Sorpresa Navidad. Miren nada más, ¡qué belleza y qué deleite para descubrir! Aquí podemos ver atrás, pues, la información general del paquete y, bueno, no tiene como que foto de alguna de las figuras que pueden salir, pero, pues, aquí lo vamos a descubrir. Bueno, vamos a comenzar. Aquí lo tenemos y vamos a abrirlo. Voy a intentar abrirlo con las uñas, a ver qué tal. Vamos a ver si puedo. ¡Oh, sí pude! Bueno, vamos a ver qué descubrimos que nuevas sorpresas nos tiene de Navidad Kinder en esta cajita. Y vean, vean, vean qué bellezas. Vamos a descubrir. Damos este protector cuidadosamente y aquí las tenemos. Espero que me dé tiempo a abrir los seis, los ocho, perdón, y si no, pues, abriremos algunos. Vamos a comenzar. Ahí, así, queda mejor. Bueno. Vean qué bonito el decorado de estos huevitos. Está exquisitamente bello, bello, bello. Bueno, vamos a comenzar. Nuestro primer huevito sorpresa. Y vamos a descubrir. Aquí hay una figurita muy curiosa. Vamos a ver. Parece ser que es un muñequito de nieve. Aquí está el instructivo. Y bueno, estas son las figuras que se supone tendrían que salir. Y me ha salido el muñeco de nieve, efectivamente. Vamos a armarlo. Es, aparentemente es algo sencillo, pero sí tiene su chiste. Poder armarlos. Entonces, vamos a ver. Primero dice que se tiene que poner este. Aquí. Uy, sí, cuesta trabajo. Se necesita algo de paciencia. Tal vez no nos va a dar tiempo de abrir todos. Dice que así es. Miren. Aquí tiene la primera parte. Que se pone así. Creo que es así. Ya. Por fin. Por fin pude hacerlo. Ahora aquí esta otra parte. Iguala. Está precioso. Bueno, el muñequito de nieve nos ha salido. Ahora vamos a ver qué otra figurita tenemos. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Y cuéntenme ustedes, ¿cómo es que abren ustedes los huevitos? Porque, bueno, yo aprendí esta forma, pues que para mí es más rápida y sencilla. Uy, creo que nos salió otro muñeco de nieve. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar, mujer, traes puñal. Bueno, miren. Y efectivamente nos acaba de salir otro hombre de nieve. Bueno, entonces, pues lo armaremos para ver qué, cuántas figuras repetidas nos salen porque ya comenzamos con los repetidos. Y, bueno, esto es parte de descubrir, ¿no? De poder coleccionar. Aquí está. Este ya fue más fácil de armar con la práctica. Ok, tenemos dos. Esta es otra decoración un poco diferente con un carrusel. Vamos a ver qué nos sale en esta otra sorpresa. Ay, se abrió por abajo. Bueno, abriremos por debajo. Y vamos a ver. Aquí pareciera ser que es como un reno, tal vez. Ah, no. Creo que es una... La galleta de jengibre, ¿no? No sé. Vamos a ver. Ah, aquí está. Sí, nos ha tocado la galleta de jengibre. Y vamos a armarla. Dice que está así. Y, bueno, ponemos la pieza aquí. Ahí está. ¡Tarán! Miren, tiene aquí como para un clip para colgarse. Está muy preciosa. Bueno, aquí tenemos a la galleta de jengibre. Vamos a ver rápidamente qué otro nos sale. Este es exactamente igual. Se volvió a abrir por abajo. Esta colección es diferente totalmente de la colección del año anterior. Y, bueno, parece que sí salió una figura diferente. Vamos a ver. Rápidamente aquí. Y nos ha salido Santa Claus. ¡Wow! Eso está poniéndose interesante, amigos. Vamos a dejarlo aquí para ir viendo cómo se arma. Y, bueno, al parecer es todo aquí. Esta parte. Se ensambla aquí. Creo que así va. Es que esto va aquí. Así. Y esta parte aquí. Listo. Ahí está. También tiene para colgarse. Listo. Tenemos a Santa Claus. Bueno. Ahí. Ya está bien cerrado. Ok. Ahora vamos con otro huevito. Rápidamente. A ver cuántos me salen de la colección. Llevamos nada más uno repetido. Y, uy, creo que nos salió un, no sé. Parece, creo que es un osito. Vamos a ver. Ah, sí. Nos tocó el oso polar. Aquí está. Y como pueden ver. Y como pueden ver, tienen el, 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 para escanear, en Aplay-Doh. Va a estar interesante de verlos en Aplay-Doh. Bueno. Bueno. Continuemos rápidamente. Continuemos rápidamente. Esta parte. Va aquí. Así. Así, yo creo. Y esta otra va aquí. Aquí, así. Y bueno, creo que sí se haga así. Sí. Es un hermoso osito polar. No quiere cerrar muy bien. Y, bueno, tal vez algo no está bien puesto. Bueno, lo dejamos así por el momento. Y vamos a ver qué otro. Bueno, hasta ahorita van uno, dos, tres, cuatro de la colección. Vamos a abrir otro más. A ver qué tal. ¡Guau! Sí nos ha salido otro diferente. Este, esto sí que está genial. Bueno, vamos a dejar aquí la cápsula. Y creo que esta es una taza. Miren. Vamos a armarla. Y bueno. Esto es así. Al parecer, esta parte va aquí atrás. Vamos a ver qué se puede hacer. Ah, no. Aquí adelante va. Esta va aquí adelante. Y esta otra. Aquí atrás. Me está costando trabajo. Bueno, bueno. Pero con calma. Ahí está. Listo. Está preciosa. Bueno. Tenemos la taza. Vamos a ver. Nos quedan dos. Nos quedan solamente dos. Vamos a ver qué nos sale. Y aquí vamos a ver. Creo que nos salió repetido. No sé. Vamos a ver. Si es repetido. O no es repetido. ¡Ay, no! No, no es repetido. Aquí me parece que este es... Ay, no sé. Vamos a ver qué es. Es un... No sé. Una esfera, tal vez. Un muñequito de nieve. No. Ya hay muñequito de nieve. Bueno. Como sea. Vamos a armarlo. De la siguiente forma. Yo creo que esto va aquí así. Bueno. A ver. Dice aquí que esta parte va así. Esto va aquí atrás. Aquí así. Y bueno. Esta parte va de este lado así. Y listo. ¡Tarán! ¡Vualá! Aquí está. ¡Hermosa! Bueno. Estamos de suerte hasta ahorita. Vamos a ver qué otra figurita nos sale ya para finalizar. Aquí está. Y... ¡Guau! Amigos. Estamos de suerte. De verdad. Nos han salido... Nos ha salido solamente una figura. Una sola repetida. Hasta ahorita. El arbolito de Navidad. Hoy parecería... Parece ser que este está un poco más difícil. De armar. Bueno. Si no lo puedo armar ahorita. Lo mostraré al final del video. Y bueno. Aquí lo tenemos. El arbolito de Navidad. Amigos. Estamos de suerte. Pues vean lo que nos ha salido. De ocho huevitos solamente uno repetido. Y tenemos... Y tenemos... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete figuras de la colección. Bueno amigos. Pues hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado. Y aquí les muestro lo que me salió. Hermosas figuras de Navidad. Y bueno. Pues disfrutemos de esta Navidad con Kinder Sorpresa. Hasta la próxima amigos. Adiós. Una Blanca.